...con el SWAT que le puede dar garantías a los pasajeros que hacen uso de este servicio, sino que también, es más, hasta a veces se prestaban las placas de los vehículos. Entonces, hay que ponerle el señor alcalde principio de autoridad. En este caso, los funcionarios tienen que tomar las medidas necesarias. Aquel vehículo que no cumple con las condiciones técnicas, con su respectiva revisión, con su respectivo SWAT, con su respectiva documentación, no tiene por qué estar circulando, porque va a pasar un accidente y mañana más tarde, a la municipalidad lo van a demandar como tercermente, seguidamente responsable y vamos a tener problemas todo el pleno, señor. ¿Algún, señor alcalde? En la ciudad de Arquidora, Marilor, Ríez, que es atención a la palabra. Sí, señor alcalde, yo quiero dejar sentado en actas que el día, en la sesión de consejo de fecha 23 de junio del 2016, hice un pedido junto con el pleno del consejo y se determinó que bajo responsabilidad que bajo responsabilidad se vea y se regularice el ingreso de los tubulares en Huacachina, porque hasta ahora no se toman las medidas drásticas y no se toma la implementación del SWAT de los tubulares. Se indicó en esa fecha que se daba 15 días hábiles, si no se debería suspender la operatividad de los tubulares, en conjunto con la municipalidad, un fiscal y la Policía Nacional y hasta la fecha no se ha realizado nada. Este documento se lo derivaron al señor Vladimir Yupanqui el 28.06.2016 a horas 8 y 23 de la mañana. Sí, señor alcalde, yo creo que en el caso de los tubulares hay que ser concreto y cumplir lo que la ley manda. Sencillamente hay aspectos que tiene que exigir la municipalidad y a lo que está obligado. En primer lugar, tiene que haber un permiso de circulación expedido por la municipalidad. Si existe ese permiso de circulación, yo creo que es irregular, porque se trata de máquinas que no reúnen las características técnicas originales y por lo tanto la municipalidad está incurriendo en falta, puesto que está legalizando lo ilegal, tal y como se ha manifestado de que una de las acciones sería comunicar a Dirobe que venga para que haga la contrastación y de esta manera va a verificar que efectivamente esto es ilegal. Esto es como primer punto. Segundo punto, con respecto a esto, la municipalidad no tiene por qué estar haciendo reuniones para que compren SOAD, ¿no? Acá tiene que ser un requisito, ese es su problema de ellos. Acá no tienen SOAD, sencillamente no circula, pues. Y sencillamente ponemos a la policía y que le exija el SOAD a los que pretenden circular y que se tomen las medidas del caso. Entonces, la municipalidad no puede estar con muchas contemplaciones. Si estamos poniendo mano dura en lo referente a las construcciones en Huacachina, no podemos ceder, pues, ante esta situación de los carros tubulares que a la vista salta de que esto es una acción totalmente irregular. Entonces, el que pongan, de repente, para este tipo de deportes, en principio, cuando se dio la primera autorización para ello, señor alcalde, se utilizaban estas movilidades que participaban en París-Dakar. Incluso la idea fue de que todos aquellos, digamos, remanentes de París-Dakar que ya no resisten para este tipo de competencias, traernos a ICA y allí instaurar este negocio para recorrer las dunas, porque esto es un deporte de aventura, que cualquier empresa no asegura.